Mi amor, verte cada día es lo más bonito y me llena de alegría, pues Dios me premió cuando te trajo a mi vida. Eres la persona que siempre yo he soñado, con la que sonrío, lloro y con la que quiero ser feliz. Tú eres un especial regalo para mí. Ese regalo que endulza mis días, alegra mi vida y que hace dibujar una sonrisa en mi rostro, nunca habrá un momento de mi vida en el que no esté abrumado de amor por ti. Te amo, te amo más de lo que ya sabes. Eres mi vida y no dejo de pensar ni un segundo de ti. Te amo.